Sean bienvenidos a un video más Hoy si se pueden ver que el día está hermoso Y por fin se escucharon mis súplicas Hoy vamos a ir a comer Por supuesto, ¿a dónde? ¿A dónde? No, 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 no Hoy vamos a ir a probar botanas Que por ahí a mucha gente Les suele parecer extrañas en México Pero para los mexicanos Es completamente normal Consumirlas en todo el día Se puede desde la mañana hasta la noche Sí, ¿y eso cómo se come? Bueno, vamos a ver De qué se trata, cómo se suele comer Y también, sobre todo, cómo se suelen preparar Así que hoy tampoco va a haber carne de hamburguesa Y hay que ver si también tu cuerpo lo aguanta Porque, bueno, hay un poco de todo Pero bueno, vamos a probarlos Vamos a ver qué me toca el día de hoy Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo cantando Y sigo gozando Yo sigo cantando Y sigo gozando Bueno chicos Justo llegamos a una bonetería Donde suelen vender botanas Obviamente mexicanas Donde ustedes van a poder encontrar En cualquier parte de México En cualquier lugar Van a poder encontrar una Y ahí van a poder encontrar Cierto tipo de alimentos mexicanos Que no se consumen en otra parte del mundo Por ejemplo El día de hoy nos encontramos Aquí cerca del área Medina En esta bonetería Donde vamos a probar Ciertos antojitos Que también Gonzalo Nunca ha probado Yo personalmente sí Pero bueno Vamos a ver qué tal nos va Así que bueno Tenemos a nuestro panejillo de indias Que hoy va a probar ¿Estás listo para probar Estas delicias mexicanas? Vamos a ver qué sale de esto Bueno, ¿te parece si arrancamos Con esas patitas de gallo? ¿Qué tal en Argentina ¿Se suelen consumir? No Esto literalmente se desecha, ¿no? No Pero la verdad Suelen estar riquísimas Así que ¿qué tal? ¿Te podría molestar Con dos patitas de gallo? ¿O con una por favor? Sí Así que ¿qué tal? Vamos a verla Vale, vale, vale Se chupa 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 No sabe tan malo ¿A qué sabe? La patita de gallo La sopa de pollo ¿En serio? Sí Bueno, ahora vamos con el segundo Que es una patita de cerdo Que también en otros países Suele desechar Pero aquí en México Se suele acompañar Con un montón de cosas Y la verdad Que suelen ser riquísimas ¿Ya vamos? Esta es patita de cerdo ¿Qué tal? Muy cartero ¿Te gusta? ¿Está rica? Sola está buena Nunca la había probado sola En puchero sí Pero sola no ¿No? No Está buena Vamos a probar Una de las casas Que como saben También aquí la pueden encontrar En esta misma bonatería Ahí está Ahí está La de la casa La pinta Esta ya debe estar sazonada Así que provechito ¿Qué tal? Está sazonada Está buena ¿Sí? ¿Cuál preferirías? ¿La normal o esta? ¿Esta? Muy buena Bueno chicos Nos tuvimos que venir A consumir Algunos de los productos Que ustedes pudieron ver En el anterior videito Que son de las ciertas botanas Que por lo menos Aquí en León Sí se suelen consumir Y bueno Nos las tuvimos que traer Obviamente Por cuestiones de sanidad Y también Porque se está rinando Mucho la gente Pero no se preocupen Porque dentro de todo Creo que yo tengo Un poco de experiencia No poca Sino por todos mis años Que he vivido en León De cómo se preparan Así que bueno Estamos aquí en el departamento Donde estamos rentando Y vamos a poner A Gonzi A prueba A ver qué tal Bueno Como buena esposa que soy Y también Porque obviamente No quiero que a Gonzi Le pase nada Todo esto que vamos a acompañar Yo siempre les recomiendo Que sea con agüita Con juguito Y si por ahí Les llega a picar mucho Que se tomen Una bebida caliente O un lácteo Porque por ahí Puede obviamente Que ciertos organismos No estén acostumbrados Al consumo de estos alimentos Así que bueno Va a haber algunas cositas Que lo vamos a poner a probar Y empecemos con estas Que son muy típicas Que pueden encontrar En León, Guanajuato Gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Bueno, Gonzi Aquí te traje Lo primordial ¿Qué crees que sea? Lo más básico Salsa Ajá Salsa De jitomate Que pica Por lo visto Esto es un cuerito De chancho Parece Claro Y estos ¿Qué crees que sean? Papá frita No creo No Ese es Duro O bueno En León lo conocemos Como duro O sería chicharrón Que es la grasita Del cerdo Frita Frita Claro Y aquí Los típicos Y tradicionales Dorados Taquitos dorados Claro Son taquitos Pero dorados Estos se suelen acompañar Mucho con botana En este caso Ambos Los vas a combinar O los puedes preparar A tu forma Con un poquito Cuerito En la parte de arriba Y después Les pones Salsita Al gusto Los taquitos Como el chicharrón Se acompañan Igual Y por ahí Le pueden agregar Limoncito Cremita Para rebajarlo Ahora sí que Depende el gusto De cada que Así que Listo Y provechito ¿Qué opinas? ¿Pica mucho? ¿En serio pica? Menos mal que las dijeron Que no picaba Menos mal que no picaba Y si no Bueno De este lado Tenemos el chicharrón Que también Lo puedes probar Primero solito A ver qué te parece Y ya después A ver así Con su respectiva Salsita ¿Qué dices? ¿Como grasa Cerdo? No Sabe muy amante A ver cómo se da con esto Capas Cambie el sabor Y pues tenemos que cambiar el sabor Porque la grasa sola frita No es de mi Zamora Me puedo asegurar Aparte puede caer pesado Para los que no estén acostumbrados ¿Qué tal? ¿Pica igual? ¿O no cambia el sabor? Más o menos Es mejor con los tacos dorados Que con esto ¿Sí? ¿Te parecen más? Sí Así que chicos Ustedes también Déjenos en los comentarios Cómo suelen acompañar su chicharrón Porque ahora es que En cada estado Cambio muchísimo La forma de preparar Estas delicias mexicanas Pero Quédate ahí Porque No es lo único Que vas a probar Bueno Ahora te traigo Una variedad De cagabatitos Que aquí en México También los solemos consumir Aunque bueno Hay muchos estilos Hay enchilados Con limón Con sal Pero en este caso Te trajimos Los más tradicionales Que son Los cacahuetes Enchilados Salados Y con escabeche En este caso Con vinagre escurridos Que son los cacahuetes Con cáscaro Obviamente hay que pelarlos Pero Vamos a ver qué tal Vamos a empezar Por el más fuerte Pues ya no se fríe tanto ¿No? ¿Pican? Yo tengo la tengo dormida Con el picante Por los cueritos Nosotros le sacamos la cáscara ¿No se come? No, en Argentina Se le saca la cáscara Porque se le pega En el estómago Cacahuetes normales Y a ver Vamos a probar Después ¿Eso te gustaron? ¿Eso te gustaron? Bien, 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 bien Ahora vamos a probar Los que están Como en escabeche O en vinagre Es la cáscara Hay que sacársela Uy, están escurriendo Claro Claro, porque ahí tienen El vinagre O el escabeche ¿Y esto se come? Y se come así Vamos a ver Está bueno esto Tiene otro sabor ¿A qué sabe? A vinagre A vinagre Bueno, con escabeche Con escabeche rico Espérate, te vamos a probar Todas las botanas No, espérate Vamos a probar también Una cosa que venden En la noche Aquí en León Que también es muy tradicional No, no, pero el artógeto Ya está No, no, no Vas a probarlo Está muy rico Te va a gustar A mí me gusta Y es una de mis cosas favoritas Así que Bueno, ¿listo? Vamos a ver ¿Qué más queda? Bueno, justo acabo de llegar De comprarle Gonsi Unos dorielotes Que el León La mera verdad Se consumen Como no tienen ni idea Y hasta a mí Se me está haciendo agua la boca Porque esta es una de las cosas Que más extrañaba Así que Están calientitos Recién servidos Como se pudieron dar cuenta Y vamos a ver ¿Qué tal lo opinan? Bueno, querido señor esposo Te traje unos dorielotes Como lo dice el nombre Son doritos Con elote Elote Pero Ah, revuélvalos Tienen quesito Queso cheddar Salsita Dorito A mí se me está haciendo agua la boca Y obviamente el elote Maíz Maíz, mucho Maíz Mucho, mucho Vamos a ver ¿A qué sale esto? Yo te recomiendo Agarrar un dorito Y ponerle arriba Un poquito de todo Para que los pruebes Un dorito Así ¿Qué tal? Ay, ustedes están ricos No me puedes decir que no Sí, ¿verdad? Ajá Hasta a mí Hasta que el olorcito Se me hace agua la boca La mezcla de dorito Con maíz Y los dos Que eso queda Riquillo Están buenos, ¿no? ¿Eso sí lo recomiendas? Bueno chicos Esto fue un poquitito De lo que le pudimos dar A probar a Gonzi Porque claramente Hay muchísimas cosas más Que todavía hace falta probar Y muchas cosas más Esto es únicamente Lo que es León Nada más Que son muy especiales Como sabrán Tienen su gusto Muy diferente En realidad Los 32 estados Tienen sus cosas particulares Son 32 países diferentes Claro Aparte también De que por ahí faltaron Obviamente Probar Otro tipo de botanas Incluso a veces Los mexicanos Los solemos Combinar con fruta Con papas Entre muchas cosas más Pero habrá otro videito Para eso Realmente creo que Esto es como lo básico Como la gente Por aquí Por lo menos en León Suele botanear Hasta los fines de semana Que esto a veces Esto se considera Una comida Así que también Ustedes déjenos Aquí abajito En los comentarios ¿Qué les pareció? ¿Con qué suelen botanear ustedes? Qué bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Que tengan Un excelente Feliz año nuevo Y saben que cualquier cosa Aquí siempre vamos Estar para ustedes Y sin más Nos estaremos viendo Para la próxima Bye